¿Qué tal amigos de Viral Deportes y Deportes Totales? Estamos con Diego Rodríguez, futbolista de Real Monaco, equipo que va a jugar en la Liga de Víctor Larco esta temporada 20-24. Hoy estamos en su presentación. Diego, buenas noches, bienvenido a Viral Deportes. Buenas noches, un gusto estar acá. Diego, cuéntanos un poco respecto a esta participación de un nuevo año vistiendo los colores de Real Monaco. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el club? Es campeonar en la Liga Primera, para llevarnos por unos buenos puntos, tres o más puntos, y a su vez poder estar en la cima de la tabla. Enfrentan en la primera fecha a Masalar Fútbol Club, equipo que al cual ya vienen enfrentando en la Copa Bicentenario. Ah, sí, también es un equipo de segunda que acaba de ascender. Un buen equipo, esperamos que el partido esté a nuestro favor, con todo nuestro esfuerzo que hemos estado viniendo haciendo y entrenando cada día. Vamos a jugar en un campo que no está en muy buen estado, ¿no? Pero esa no es excusa para poder sacar los tres primeros puntos. Sí, bueno, el campo no ayuda mucho. Como entrenamos en sintético, el campo acá nos ayuda bastante a tocar, a diferencia del estadio. Pero ahí los chicos y nosotros hemos estado haciendo partidos de prácticas que nos ha ido bien. ¿Cuántos futbolistas conforman la plantilla de Real Monaco? Hasta donde tengo entendido vienen 22 personas. Básicamente casi todos son de la escuela, ¿no? Y por ahí algunos refuerzos. Sí, la mayoría son escuelas que han estado entrenando conmigo desde niños. Y ahora que ya somos jóvenes y un poco más grandes, estamos jugando juntos en primera. Hacemos la invitación entonces a los hinchas, seguidores de fútbol que los acompañen en la primera fecha en la Liga de Víctor Largo. Sí, ahí que nos acompañen alentándonos y para ver nuestra primera victoria.